Como cada mañana, el doctor Javier Carballo Gutiérrez nos acerca a la situación epidemiológica. Hoy es sábado, es 3 de abril de 2021 y ya usted va a conocer cómo amanecimos hoy. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Noemí. También muy buenos días para todas las amigas y amigos que cada mañana nos acompañan. Y bueno, como siempre, también un saludo a los compañeros de la idea de la cabina de la radiación. ¿Y cómo amanecimos hoy? Bien, Sandino hoy, bueno, en esta semana, en el transcurso de todos los días, hemos dado un seguimiento oportuno ahí y minucioso como se comporta la situación epidemiológica aquí en Sandino. Y bueno, como todos conocemos, en el día de ayer teníamos 5 casos por confirmar. Y de los 5 casos por confirmar, que eran 4 de Martí y 1 de Babinei, 2 de ellos llegaron confirmados a la enfermedad, a la COVID-19. Y bueno, los otros 3, afortunadamente, vinieron negativos. Ellos son una paciente de 47 años de Martí, que es la bodeguera, que siempre hemos estado hablando en el transcurso de la semana. Y también un señor de 87 años de Babinei. Son los nuevos dos focos que se abrieron acá en el territorio. Ya en lo que va de año, hemos tenido 23 focos, hoy 3 activos y 20 focos cerrados. Hoy los focos activos son en Bolívar, recordemos que es a raíz del niño, que su mamá, bueno, fue la fuente de infección. Otro en Babinei, que es el señor este que estamos hablando en el día de hoy. Y uno en Martí. Ya ahí todas las acciones de salud están realizadas. Todos los pacientes están aislados. Todos sus contactos también están aislados en diferentes centros de aislamiento. Unos en Pinar, por sospechosos. Otros acá en el centro de aislamiento, combate a Ceja del Negro, acá en nuestro municipio. Y se estudiarían estos pacientes mañana domingo. Estudiaríamos los pacientes de Martí y de Babinei. Y los pacientes de Bolívar se estudiarían el día lunes. Es decir, que ya la próxima semana, si la tendencia que hay en estos días es al control, bueno, ya estaríamos un poco más cerca de la realidad que acontece en San Dino. Entonces, ya en lo que va de año, acumulamos 78 casos confirmados a la COVID-19. Cinco de ellos son importados. Ya 74 pacientes están ya de alta clínica. Y tenemos entonces cuatro casos activos. Ayer vino uno de alta. Y bueno, se incorporaron dos más. Serían cuatro que tenemos activos hoy en Pinar del Río. Todos ellos con tratamiento médico y con buena tendencia clínica. No tenemos PCR por confirmar. Ya todos los PCR se confirmaron el día de ayer. Tampoco tenemos resultados pendientes por llegar. Y tampoco ayer tuvimos test rápidos positivos. Es decir, vamos a ver cómo transcurre este fin de semana con el tema de la enfermedad. Siempre y cuando, bueno, tengamos que estar reforzando todas las medidas de bioseguridad que hasta ahora hemos conocido y de distanciamiento social, que es hoy lo que va a ganar la pelea, porque realmente la vacuna está en nuestras manos, no está en otro lugar. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, doctor, por esta información dada a toda la audiencia de Marcando la Diferencia. De los cinco casos que estaban por confirmar ayer, dos llegaron positivos a la COVID-19, 23 focos abiertos en lo que va de año, tres hay activos y 20 son cerrados. 78 casos positivos a la COVID-19 en lo que va de año, cinco son importados y cuatro hay activos en Pinar del Río sin peligro para la vida. Hasta estos momentos no hay atraso de PCR por confirmar ni resultados pendientes por llegar. Por lo que nos resta entonces, seguir cumpliendo las medidas que orienta el Consejo de Defensa, como son las medidas, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento social, fundamentales para evitar la COVID-19. Gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, Subdirector de Asistencia Médica, por sus palabras para nuestra emisora.